Aún a costa de la integridad física y personal de los servidores públicos, se continuará trabajando para desterrar la corrupción, afirmó Víctor Mas, candidato de la coalición Va por Tulum, en el debate organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo y se comprometió a implementar un nuevo sistema anticorrupción de estándares internacionales como la nueva ISO 37001, destinado a prevenir, detectar y tratar el soborno y la corrupción. Para combatir la corrupción, iniciamos poniendo las bases que nos permitieran desterrar las prácticas que mantuvieron a Tulum en el atraso y romper con el círculo vicioso de la corrupción. Esa ha sido nuestra principal tarea, aún a costa de la integridad física y personal de los servidores públicos que creyeron y que siguen creyendo que Tulum merece un mejor destino. Por eso, propongo fortalecer los mecanismos de transparencia para pasar del 90% al 100% del nivel de cumplimiento por primera vez en la historia de un gobierno municipal. Implementar un sistema anticorrupción de estándares internacionales como la nueva ISO 37001, destinado a prevenir, detectar y tratar el soborno y la corrupción. Formar un Consejo Regulador que valide y verifique las denuncias recibidas y que esté integrada por ciudadanas y ciudadanos representantes de la sociedad civil organizada, porque un mejor gobierno es esfuerzo de todos. Continuar alineando las acciones municipales a los procedimientos del Sistema Nacional Anticorrupción y abrir más espacios de participación ciudadana y de contraloría social. Sin duda alguna, Víctor Mas, como nunca antes, ha sido ejemplo de transparencia al cumplir con las obligaciones al pie de la letra en la materia de rendición de cuentas y seguirá por el buen camino para hacer historia de un gobierno municipal. Mi nombre es Alejandro Estrada y nos vemos en la próxima.